Bienvenidos a Siberia TV, un mundo cibernético por televisión, mi nombre es Pablo Maizonet. Y mi nombre es Javier Robles y en esta edición de Siberia Tareo vamos a estar hablando sobre tecnologías para la salud. Además estaremos presentando lo que son los nanobots y como el internet y de las cosas está cambiando la forma en que vivimos. Bueno y empezando hablando sobre YouTube, Google presentó una edición de YouTube para los niños y este es el primer proyecto de una serie de sitios que están preparando para el público infantil. Este YouTube cuenta con vasta selección de videos disponibles para Android y para Apple y han diseñado la aplicación para que sea más fácil de usar para los niños con una interfaz más grande y brillante. Para los padres también han creado una opción que permite definir el uso de la aplicación, como por ejemplo establecer un límite de tiempo para que no se pase el niño todo el día ahí en YouTube. Y ahora mismo está solo disponible en Estados Unidos, pero eventualmente va a estar disponible también para Puerto Rico. Bueno, recuerden, ustedes acuerdan de la iniciativa One Laptop Per Child, nosotros presentamos hace tiempito eso aquí en Siberia TV. ¿Quién pretendía tener disponible una laptop a niños de bajos recursos? Pues la compañía One Education ha presentado un nuevo concepto de esta laptop que es modular llamado XO Infinity. Este dispositivo podría como objetivo ofrecer a los niños un portátil que podrían usar a lo largo de los años adaptando unos módulos que son propuestos y usted lo va cambiando. Entre esos módulos habrá pantallas táctiles, teclados, chips, ARM y o X86 y unidades de almacenamiento con sistemas operativos Android, Linux o Windows. Según One Education, XO Infinity está diseñado para niños de 4 años que puedan ensamblar sus propios componentes. O sea que va a ser sumamente sencillo poner el módulo nuevo en esa computadora. Bueno, y utilizando tecnología de Microsoft, la organización Guide Dogs UK y la firma Future Cities Catapult están trabajando en un device para los no videntes, para ayudarlos a navegar la ciudad de una manera más fácil. Y este device son unos headphones o unos audífonos que se colocan en la parte de atrás de la oreja dejando libre el oído para que si puedan también el sonido del ambiente. Y si hay tráfico y le advierte de los peligros en las calles y le indica si está cerca de su destino. Es un programa piloto que se está trabajando y si desea más información puede visitar a Microsoft.com.stories. Otro proyecto que está presentándose para las personas que tienen problemas de la vista se llama OICAM. Es un dispositivo con una cámara que reconoce marcas, logos, productos y te habla a través de unos auriculares que llevan la información y auriculares de conducción ósea. Se llama la información. Solo presionas o señalas el OICAM, identifica y te lee lo que deseas. Este dispositivo puede leer texto en tiempo real y con el tiempo aprende sobre tus gustos y rutinas, identifica los lugares más visitados. Para más información puede entrar a OICAM.com.